Sano que hayan varios partidos políticos, es sano que no estén de acuerdo con todo lo que se hace. La diferencia es cómo lo expreso, cómo lo hago saber, cómo solicito que las cosas cambien y sean distintas. Ahí es donde radica la diferencia de cómo actúan unos y cómo actúan los otros. Aquel que aplaude o hace parte de acciones que generan violencia, caos, desempleo y pobreza, no merece hacerse llamar colombiano porque no quiere de verdad esta patria.